El Pérez Celedón derrotó a la Universidad de Costa Rica tres goles por uno. El primero fue de Luis Estúar Pérez a los 23 minutos del primer tiempo. El mexicano Luis Ángel Landín colocó el segundo a los 29 minutos. Y el mismo Landín al 41 marcó el tercero. En la parte complementaria a los 88 minutos del partido, Josué Mitchell anotó el descuento para los universitarios. El Pérez tiene 10 puntos a solo tres unidades del líder que es el Santos de Guapiles. Aspuma también ganó y es líder del Grupo A en la Liga de Ascenso. Jeffrey Montoya hizo los dos goles generaleños al 24 y al 59. Aspuma es primero con nueve puntos, igual que Sporting San José y Curry Davat.